Muy bien, establecimos una comunicación con Diego Buendía, quien se encuentra en las inmediaciones de la ciudad de Barcelona. Es un gusto para mí desde Pehuajó estar conversando con vos. Hola Diego, bienvenido a Citas de Radio. Hola, buenos días o buenas tardes, que nunca sé yo con estas comunicaciones transoceánicas. Aquí es por la tarde, las 5 de la tarde en España. Muy bien. Diego es el responsable del proyecto Quijote en 17.000 tweets. Diego, estoy encantada de poder preguntarte en vivo y en directo, ¿por qué se te ocurrió hacer un proyecto que publica el Quijote en 17.000 tweets? Pues al principio fue por una especie de broma, una broma informática, que yo soy profesional de la informática, he trabajado toda la vida en eso y con los amigos bromeábamos sobre que los clásicos cuando entran, si los publicas en un sitio como Twitter, pues seguramente la gente los leería. Hablábamos de eso, de los libros clásicos como el Quijote, pues que ahora parece que se leen menos de lo que se leían en nuestra juventud, ¿sabes? Y la idea era reírse un poquito, pensando qué pasaría si Cervantes hubiera tenido Twitter o cosas de estas, ¿sabes? Claro. Y como coincidió que era una época que tuve una cebrada muy grande, yo estaba pasando una gripe o algún tipo de enfermedad porque estaba pasando fiebre y pasaba muchos ratos así como una duermedela y la cosa pues se me quedó dentro de la cabeza como una especie de fantasía y de tanto darle vueltas, pues cuando me desperté pensé, bueno, y por qué no podríamos tener de alguna manera este Quijote metido dentro de Twitter de alguna forma. Entonces, pues es ahí donde empiezas a ver las posibilidades técnicas y esas posibilidades técnicas, bueno, las vi que eran relativamente sencillas en mi parecer y en cosa de una semana tenía pues montado ese prototipo informático para poder hacer el trabajo y nada, empecé por ese motivo, por ese desafío como a que no te atreves, a que no puedes, a que sí, a que no puedes. Así que se puede decir que fue una consecuencia de un delirio de fiebre, por ejemplo. Sí, sí, fue una cosa como una especie de media locura tipo, Quijote, es que este proyecto ha estado rodeado de cosas así que son singulares y bueno, que de alguna manera han determinado que haya llegado la cosa hasta el final, ¿no? Bien, y esta... En ese caso en particular, o el tema de que fueran 17.000 tweets redondos cuando hice el cálculo, pues parecían todos señales, ¿sabes? Para seguir adelante. Claro. Y este proceso, ¿cuánto empezó? ¿En qué fecha? Bueno, el proceso empezó en cuanto estuvo listo, ya te dije, tardé cuatro o cinco días en montarlo todo, que fue el trabajo de buscar una infraestructura en internet donde publicar y tal, pero el trabajo en general creo que fue menos de cuatro o cinco días y empecé ya a publicar cuando lo tuve todo listo, el 1 de septiembre del 2014. Ahora ya va a dos años ya. Ah, o sea que se estuvo publicando durante todo este tiempo a uno por día. No, publicábamos una tasa de 28 tweets al día, que mandábamos cada hora uno y en algunas horas, pues para ajustar el ratio de envío que necesitábamos, pues a veces en alguna hora mandábamos dos de golpe. Entonces eso, cada hora, como las horas de los relojes, ¿no? De marcar con campanas, pues los marcábamos con tweets. Y la idea de esa tasa de publicación era porque hice todos los cálculos para que acabara el proyecto en el 22 de abril de 2016, que fue hace unas fechas, que coincidía pues que era el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y parecía como muy bonito redondear pues la publicación durante tantos, casi 600 días, redondearla terminando el día en que coincide la muerte de Cervantes con la muerte de Don Quijote en Twitter. Claro, qué bárbara. Hola Diego, hola Diego, muy gusto. Mi nombre es Catalina. Hola. Diego, estos tweets se publicaban a través de... Estos tweets se publicaban a través de una cuenta especial que iba sumando seguidores. ¿Cómo fue el tráfico de las conversaciones en Twitter a raíz de esta iniciativa? Bueno, yo tuve, yo llevaba ya varios años, tres o cuatro años jugando con Twitter por un lado por el tema técnico, tecnológico de las redes sociales, pero también por un poco por ver cómo funcionan las cosas de la relevancia, porque unas cuentas de repente tienen un pico de popularidad y todo esto. Y bueno, no lo he entendido ni lo sigo entendiendo. Puedo decir que estudia mucho y ha servido para poco, pero bueno, sí que he tenido un ejemplo práctico de lo que es una súbita, repentina popularidad de una cuenta que fue la que hice. El Quijote de 1605 la hice específicamente para albergar los tweets de este proyecto. Y al principio pues no sé, había una decena de seguidores durante los primeros dos o tres días, porque era la gente a los que se lo había contado en Petit Comité. A raíz de la publicación también mandé tweets personalizados a distintas personas de la gente a la que yo sigo, pues que habían periodistas, habían escritores, o sea, gente que me parecía que podía tener interés por un asunto así de naturaleza más o menos cultural. Y alguno de esto debió poner en marcha la bola de la popularidad, haciendo algún retweet a un público más amplio. Total, que al cabo de una semana de publicar, pues me empezaron a llamar periodistas, primero de la Mancha, de la región de donde es el Quijote, en Albacete y en Ciudad Real. Y luego ya a nivel nacional, incluso pues la Agencia EFE, que es una mayorista de estas que hacen, pues bueno, de lo que cuando te hacen un reportaje se extiende la noticia por todo el mundo. Entonces, cuando ya me tocó la varita mágica de la Agencia EFE, de un día para otro, en dos o tres días pasé de cero a siete mil seguidores y fue una experiencia pues verdaderamente bárbara, ¿no? Porque es un repentino, una repentina de expectación, un continuo llamar de más periodistas, más revistas, radios, televisiones, vinieron dos equipos de televisión a casa, un día que tenía toda la familia que no, vamos, con los ojos cuadrados de, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué has hecho, papá? Y bueno, pues pues esto es consecuencia de la repercusión en los medios y tiene la pequeña semilla de mi, claro, de la noticia en sí, de mi trabajo, pero también un gran efecto de toda esa comunidad de gente que trabaja en torno de los medios de comunicación y que, pues bueno, tienen Twitter entre sus herramientas, ¿no? Para enterarse de las cosas que ocurren. Y bueno, hasta llegar a la provincia de Buenos Aires, porque nosotras, en realidad, esta entrevista surgió por un tuit del Quijote en 17 mil tuits y tu disponibilidad para hacer la nota. Hoy en día la cuenta del Quijote tiene 14 mil 300 seguidores, o sea que realmente mucha gente le gusta el Quijote, ¿no? Sí, bueno, yo, yo, eso me sorprende porque realmente, pues Quijote es algo que es muy poco de redes sociales y uno se para a pensar, los extervantes en particular no tuvo, no tuvo presente escribir pensando en Twitter para, para su, hacer su gran obra, entonces lo que sí, que vamos a ver, que exista un brote de repercusión como los 7 mil primeros o estos 14 mil que vienen del, digamos, del final, porque al final del proyecto, pues se volvió a formar una ola de repercusión porque combinaba la cercanía del centenario con el hecho de que, bueno, no era ya como al principio una noticia chocante de un tío que se ha vuelto loco y ha decidido ponerse a publicar el Quijote en Twitter, sino que, bueno, ya dices, este tío iba en serio, lleva ya más de 500 días y está acabando de publicar, como se puede ver nada más que entrar en su cuenta, de alguna manera ya había un poco más de respeto por el, por el proyecto en sí y la combinación de esto con el tema de las fechas singulares y tal, pues hizo que volviera a haber una oleada de medios y eso es cada vez que te toca la agencia de 7 mil seguidores, es mi, es mi medida jurística de cómo funciona esto de Twitter, ¿sabes? Entonces el, el hecho de que haya esa repercusión, pues me parece, bueno, lo entiendo, eso sí que lo entiendo, lo que no entendí mucho es que esos 7 mil seguidores se quedarán luego hasta el final, ¿sabes? Y que ahora, pues estos 14 mil seguidores estén ahí y que estén esperando, bueno, que empecemos otra vez un Quijote, que ahora estamos publicando un cuento corto de Alarcón, de Pedro Antonio Alarcón, que es un escritor del siglo pasado, bueno, ya del otro siglo pasado, del XIX, es un cuento muy bonito y lo publiqué para ver un nuevo sistema para trocear un texto que fuera un poquito más inteligible y ya les dije, bueno, vamos a publicar de aquí al 2 de junio, estaremos terminando publicar esto y me pasaréis, os preguntaré qué os parece, a ver si hay, hacemos algún cambio, alguna cosa, pero bueno, que estoy muy contento de esta nueva forma de publicar, que es mejor que la que utilicen el Quijote con 17 mil tweets y seguramente, pues a finales de junio tendría que empezar el nuevo Quijote para hacer la segunda edición hasta abril del año que viene y bueno, y esa gente está ahí todavía, que bueno, ya no son, eran 14.900, ahora son 14.300 o así como tú me has dicho, pero que me llama la atención de que exista, porque eso significa que esas personas no están ahí solamente por la novedad, de ah, voy a seguir un momento a este, igual ya lo has visto y bueno, ya sé lo que hay y no me interesa más la novedad, pues me borro, ¿no? Sino que hay gente que está genuinamente interesada en una cuenta, pues que intenta tener algo de cuenta de exhibición cultural, ¿no?, de alguna forma. Entonces, pues bueno, eso sí que es una cosa que me ha llamado la atención porque veo que hay más interés de lo que pensamos nosotros cuando hicimos la broma original, ¿sabes? Pensábamos que bueno, que eso no había nadie que mira a ese Quijote bien, es verdad. Diego, ¿has leído vos el cuento de nuestro autor Jorge Luis Borges, Pierre Menard, autor del Quijote? Sí, a ver, Borges lo tengo entre mis, bueno, ahora ya hace ya tiempo, hubo una época en mi juventud que Borges era como una especie de dios para mí, de eso te estoy hablando cuando tenía 17, 18 años, que yo soñaba con ser escritor de mayor, y en aquella época yo me pateé todo lo que era la prosa de Borges, sobre todo los cuentos, yo reconozco que era un fan de los cuentos fantásticos de, bueno, del jardín de ser de los que se disfurcan, la biblioteca infinita, todos aquellos cuentos, el de Pierre Menard también. Claro, de alguna manera ha sido un Pierre Menard del Twitter, ¿eh, vos? Sí, sí, bueno, es una cosa que no lo he asociado, pero sí que ahora que me acuerdo así poco a poco me voy acordando la historia, pues tiene razón, no, además, no sé, Borges realmente era, también tenía verdadera devoción por, bueno, casi todos los grandes escritores han tenido, han reconocido una deuda con la obra de Cervantes, ¿sabes? Yo de hecho, durante mucho tiempo, borgiano, y luego me pasé un poco a la parte de Cortázar, porque Cortázar es otra línea, digamos, era más moderno. Claro. Y ahora que vuelvo a ser mayor, ahora veo, recojo a Borges y lo veo como lo que es una catedral de la literatura. O sea, Borges es como un edificio gótico, ¿sabes? Completo con una cantidad de arabescos, una complejidad que te supera mucho. Y bueno, pues ahora que vuelvo a ser mayor la forma, me vuelve a parecer una cosa fascinante, mientras que ya digo, durante mucho tiempo pensé, bueno, Borges está un poco apolillado, claro, aquí el que me gusta es Cortázar, que es más fresco, es muy dinámico, es el hombre que es la música de jazz, si fuera un arquitecto, pues sería uno de la Bauhaus, un Van der Rohe, ¿sabes? Un tío de línea clara, y bueno, pues eso es la vida también, un poco, ir pasando por unos y otros, y al final te queda siempre un pozo de todo lo que lees. Diego, para cerrar la entrevista, te cito un tuit que hay en tu cuenta que dice, de joven me empeñé en leer libros que no debía leer, de mayor me esfuerzo en leer libros que tendría que haber leído, paradojas. Dombrame un libro que leíste y no debías leer, y un libro que te quedaste con ganas de leer y no leíste cuando eras joven. No sé, ahora mismo sí te digo de los libros que leí, leí muchos libros que eran de autores sobre todo literatura norteamericana del siglo XX, yo he sido muy fan de eso cuando tenía 20 años, y bueno, pues ahí leí cosas como Bukowski o Henry Miller y gente así que es un poco fuerte para ahora, lo visto con la perspectiva de los años, digo, pues igual no tenías que haber leído estas cosas cuando eras tan jovencito, ¿sabes? Porque tu visión del mundo en esa época se contamina mucho lo que lees, y la visión del mundo de Bukowski por ejemplo, pues no es especialmente buena para un joven, ahora lo digo yo con la perspectiva del que tiene ya hijos y dentro nada nietos o sé, ¿sabes? Entonces, pues esos son libros que quizás no tenía que haber leído, y de los libros que me gusta leer es que ahora pasa que si es alguien que no tenga más de 120 o 150 años de antigüedad, quizás ya no me interesa leer nada, porque pienso que todo lo que tenga que descubrirse ahora como gran literatura, ya será descubierta a futuro, ¿sabes? El gran escritor que está empezando a escribir ahora, pues lamentablemente ya para mí va a ser un desconocido, porque yo pues pues los libros que estoy leyendo ahora, pues me gusta leer, por ejemplo, Flaubert, me gusta leer libros de la gran novela francesa del siglo XIX o la rusa, y son libros que bueno, que leí algunos, pero claro, leí pocos, porque son libros de gran dimensión y eso yo era en aquella época juvenil, pues yo leía muy a destajo y esos libros tan grandes, pues no son fáciles de leer para leerlos deprisa, ¿no? Era mucho más fácil leer literatura, novela americana, y sí que creo un poco que hay un momento en que uno ya con una edad pues siente menos deseos de descubrir novedades que de remachar el conocimiento de buenos amigos, es decir, los autores que tú has validado con los años, dices, pues qué más cosas leíste, cuéntame, ¿no? ¿sabes? Y a mí me está pasando esto, por ejemplo, con Tolstoyesky, que lo leí, espérate, no, este es Ana Karenina, no es de Tolstoy, es que es de Tolstoy. Pues este, por ejemplo, yo lo leí, creo que es de Tolstoy, ahora no me hagas dudar, pero creo que sí. A los 20 años lo leí y me pareció una cosa y un poco decimonónica y así, y luego lo leí hace diez años y de repente descubrí una profundidad psicológica en el personaje que, claro, como yo ya he vivido, ahora sí que puedo entender muchas de las cosas que le pasan a Karenina y que en aquella época se me, de verdad, que se me pasaron desapercibidas completamente. Entonces, claro, es en ese sentido en que ahora más que a veces leer libros que tenía que haber leído, que también, lo que veo es que hay muchos libros que leí y que si los leo ahora los entiendo como no los había entendido antes, ¿sabes? O sea, que eso no, es como un redescubrir cosas que ya conoces, ¿no? Diego, para cerrar, ya dije que estaba cerrando, pero la última pregunta, ¿qué tuit del Quijote fue el que más retuits tuvo o el que más likes tuvo o cuál fue el que para vos tuvo mayor impacto de los 17.000 tuits que mandaste? Bueno, aquí hay un poco, es un poco de trampa porque yo cuando faltaban dos o tres semanas para terminar la publicación, a los 7.000 seguidores les mandé un mensaje personal con mis habilidades tecnológicas y además me prometí en plan quijotesco que quien me contestara, pues yo le iba a contestar personalmente, me contestaron mil o dos mil personas y me pasé dos semanas, cinco horas al día escribiendo mensajes a todos los que me habían contestado y eso sí que es una cuestión quijotesca que yo creo que ahí don Quijote me hubiera dado una paladita a la espalda diciendo, bien, vamos bien, ¿no? Entonces en este cuir, sí, sí, de verdad fue una locura. Cuando me pudo pensar, digo, tú tú ven prometiendo gente así a las multitudes y verás, ven prometiendo cosas y verás. Y entonces ahí les pedía que, bueno, que no les había pedido nada durante este año y medio, que habíamos estado juntos, pero que me gustaría mucho que el último tuit, pues que hicieran un retuit para que todo el mundo pues tuviera constancia de que habíamos estado trabajando aquí en esto y este último pues estuvo cerca de los mil retuits, si no me equivoco, y otro tanto de favoritos, es decir, que casi dos mil personas estuvieron en ese momento pues en contacto contigo y una cosa que es difícil a veces en Twitter de saber si tienes algún tipo de respuesta, ¿no? Si nadie te contesta, te pueden estar leyendo un millón de personas y tú no te enteras, ¿no? Pero en esa petición pues sí que tuvo un poco una medida de, bueno, pues de que sí que había habido mucha gente haciendo una especie de comunidad en torno a esto y esos mil retuits estuvieron pues por encima de los 500 que tuvo cerca de 500 o así el primer, el famoso de él en un lugar de la mancha, ¿sabes? Que es el otro, el segundo, digamos, que sería el más famoso de todos. Lo cual demuestra muy buen criterio a la gente porque dice, bueno, pues mira, cogemos el primero y el último y con esto ya podemos decir que nos hemos leído el quijote. Diego, buen día, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias por esta comunicación con citas de radio. Bueno, pues ha sido un placer, encantado. Quedamos en contacto hasta siempre. Me llaméis cuando empiece Martín Fierro, que está por ahí también pendiente. Bueno. Así que espero volver a tener vuestros. Cómo no, cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande. Adiós. Adiós. Escuchaste una nota con el personaje español Diego Buendía, responsable del proyecto, arroba el quijote 1605, que publica el quijote en 17.000 tweets.